Diego mío, quiero que me venda la viña que tiene. ¿Dónde la tengo yo? Tú la tienes en Cartagena de India. Y allí hay muy buenas mujeres. Diego. ¿Qué, hijo? Que para ti completamente una cigarrilla. Hombre, una cigarrilla me encanta. Es para partirte la cabeza de verdad. Y un polo, ¿qué es un polo? ¡Oh, un polo! Mucho frío como hoy en Sevilla. ¿Qué es para ti una ataranta? ¡Oh, una ataranta que cantarla bajo un túnel! Es muy peligrosa la atarántula. ¡Ay, que viene, mátala! ¿La atarántula? ¡La atarántula, Adá! La memoria del pasado. Déjame tranquilo, por favor. Sí te dejo tranquilo, César, pero vete al manicomio antes que yo. Allí te espero. Tómate la pastilla, que es la hora. Hola. Silencio. Que estamos en el jugado. Estoy grabando. Segunda afuera, por favor. ¡Segunda afuera, afuera! Afuera, por favor. Cierra la ventana. Que estoy resfriado. Cuando tú digas. Cuando quieras. Empieza ya a dar la... Da la... Da la... Quiero decir la verdad, César. ¿Qué quiere, Diego mío? Te voy a decir dos frases. ¿Cómo ves tú España ahora mismo? Yo España lo veo ahora mismo turbio. ¿Ve turbio a España? Sí. Con mucha agua, mucho hielo y le falta un poco de whisky. ¿Cómo ves tú completamente la crisis? Hombre, la crisis va mejor. Que se va a hacer la gente en los trajes sin bolsillos. Ay, sin bolsillos. Ay, sin bolsillos. Ay, sin bolsillos. Ay, sin bolsillos. Ya salí temprano. Yo vi la verdad temprano. Pa' coger la basurita. Ya salí temprano. Qué fuertes los han pisado. Da limpieza a lo mejor del mundo. ¿Qué para ti? Diego mío. Sí. Sí. Una plancha. Hombre, una plancha. Es que pones las camisas muy planchadas, pero te las pones que bar. Y te pones un pijama completamente de... De uralita. ¿De qué? De uralita. ¿De qué? ¡Ey, uralita! ¡Eh! ¡Guys y toque! ¡Taco, rojo! ¡Taco, rojo! ¡Facotín, titín! ¡Taco, rojo! ¡Farracar, racarracar, racarrar, carrerro! ¡Taco, mo! ¡Caje completamente patonero! ¡Sí! ¡Dicoro, caro! ¡Sí, sí! ¡No! ¡No, no! ¡Vallara! 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 Como te estoy mandando, ya te cogeré, ya te cogeré, por sobreal. Y que me he decidido cosas, que no lo comprende, y que cantando la verdad, es que usame muy atento, que me voy a solamente, a bailar solitamente. ¡Suscríbete al canal! Yo insisto.